Acá lo que va a funcionar básicamente es una solución para los vecinos. Esto es producto de muchos años de diálogo, de diferencia, de diálogo, pero también de acuerdo, de compromiso, y es una solución concreta y real que termina beneficiando a los vecinos. Esta es una planta de tratamiento mecánico-biológico que básicamente logra recuperar de cada 10 kilos, 6 kilos de residuos que entran son recuperados, con lo cual es una solución para los vecinos, producto de muchos años de diálogo entre todos los actores que firmaron el acuerdo y aparte estamos dando cumplimiento a una manda de la Suprema Corte de la provincia. Gracias por venir, especialmente en este día, el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, que básicamente nos recuerda algo, por todos los que hoy estamos reunidos acá, que la conciencia ambiental con esta obra está más viva que nunca. Nosotros claramente sabemos que lo que hoy estamos construyendo, independientemente que es una planta de tratamiento de residuos, es sin ninguna duda una solución para los vecinos. Es una solución que hemos construido entre todos. Todos los actores sociales han participado en la construcción de esta solución. Una solución que nos condujo, vía el diálogo, a una diagonal de consenso y de compromiso. Esta diagonal de consenso y de compromiso es lo que hoy estamos planteando con esta planta, con la construcción de esta planta, que básicamente nos deposita en una visión de futuro que Siamse ha tomado claramente como una bandera. Nosotros estamos planteando, sin ninguna duda, que tenemos que salir de una cultura de la disposición final a una cultura del tratamiento de los residuos. Esta va a ser la primera planta que va a lograr resolver el 100% de tratamiento de los residuos de la región capital. Es decir, esta no es la primera planta de la Argentina. Ya Siamse tiene en funcionamiento una, lo cual nos da una experticia, una experiencia altamente satisfactoria para poder avanzar con esto, pero sí es la primera planta que va a resolver el 100% de los residuos de la región capital. Los va a tratar en un 100%. Estamos trabajando, por supuesto, con el tema de la economía circular, que es un tema que ya se trata a nivel mundial. Es un problema, el tema de los residuos, no es un problema de la AMBA, del área metropolitana, no es un problema de la provincia, no es un problema del país, es un problema a nivel mundial. El Papa Francisco, en el laudato sí, habla sobre el cuidado de los recursos naturales y, por supuesto, de cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra casa. Cuidar nuestra casa implica en tratar los residuos como corresponde, cambiar el paradigma solamente de lo que se hacía hace 25, 30 años atrás, que era solamente reslleno sanitario y enterramiento, sino también ahora cambiar el paradigma por el tratamiento de los residuos, en la economía circular, reaprovechar los residuos que sirvan justamente para generar energía como lo estamos haciendo en el Complejo Ambiental Norte 3 y también justamente para que sean reutilizados y vuelvan al circuito comercial. La idea es, nosotros venimos ya trabajando desde hace bastante tiempo, estamos trabajando en la legislatura, estamos trabajando con el Senado de la Provincia de Buenos Aires en un manual de buenas prácticas de Economía Circular, con el Senador Colareco. Así que, Senador Colareco, con el Siamse, tratando de resolver esta problemática que tenemos todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. El mérito que tiene esta planta es que es una planta absolutamente de una tecnología probada, es una planta llamadura, funcionan alrededor de 300 en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y es una planta que la virtud que tiene es que, siendo sustentable, logra tratar el 100% de los residuos de la región metropolitana. Es decir, por primera vez, La Plata, Berizo, Ensenada, Bransen y Magdalena, todos los residuos que generan los vecinos van a ser tratados ante la disposición final. Ese es el marco en el cual Siamse viene trabajando para dar equilibrio a la región metropolitana y para hacer una región metropolitana más sustentable, porque definitivamente, y esto es lo importante, logramos tratar los residuos, empezamos a considerar el residuo como una materia prima secundaria y obtenemos valor del residuo y eso minimiza lo que es enviado a disposición final. La verdad que nosotros estábamos ansiosos de que este paso se vaya cumpliendo. Tardamos 12 años. O sea, si yo no hubiese gobernado 12 años esta discusión que terminó en la Corte con un juicio a favor de la Municipalidad de Ensenada se hubiese caído. Seguramente que si hubiésemos cambiado los intendentes se hubiese quedado trunco y no podríamos estar diciendo con claridad que ya el relleno sanitario de la Siamse ya tiene un final, ¿no? Digo, a ver, con esta planta construida que era lo que queríamos nosotros la Siamse dejaría de funcionar. Nosotros, incluso a raíz del cambio de gobierno se fue corriendo la fecha y nosotros fuimos accediendo a correr la fecha de cierre del Siamse de relleno sanitario de Punta Lara porque veíamos que ya este gobierno estaba tomando como política de Estado empezar a construir la planta que tantos deseábamos los ensenadenses. Es muy... A ver, a veces es medio difícil explicarle a la audiencia lo que significa tener un relleno sanitario en una localidad turística. Creo que nunca tendría que haber estado. Pero bueno, ya está hace 30 y pico de años nosotros hace 12 años que veníamos peleándolo judicialmente para que se cierre definitivamente y se cerró con un acuerdo en la corte a donde el gobierno de la provincia de la gestión anterior había asumido el compromiso de empezar a hacer la planta. Esta planta se atrasó un año llegó el nuevo gobierno y tenemos la posibilidad de que ya estará empezando a ver que esta obra tomó un ritmo bastante importante que nos alegra mucho a los que venimos luchando hace tantos años. Ahora, esta planta va a tratar el 100% de los residuos de toda la región capital, recupera el 60%, ¿dónde se dispone luego el 40% restante? No, se puede poner en canteras porque no es contaminante, porque es tratable, porque se le saca todo lo que tiene que ver con el cuidar el ambiente. A ver, esta planta es como se tiene que tratar en el siglo XXI. No podemos seguir enterrando como hace 30 años atrás la basura en una localidad turística. Aparte, realmente es tristísimo que no haya habido políticas que realmente hayan aconsejado a los gobiernos anteriores a no hacer la barbaridad que hicieron la localidad de Punta Lara. Ahora, por supuesto, digo, a ver, acá en el relleno sanitario entra en Senada, pero entra La Plata, entra, a ver, Bransen, Madalena, Punta Indio, Berilso. Digo, somos 6 distritos, de lo cual hay más de un millón de personas que todos los días generan basura en su casa y que vienen a parar a este relleno que está del otro lado del canal. Entonces nosotros, fíjense en la actitud que hemos tenido, nosotros donamos las tierras estas, autorizamos a la planta a ponerlas acá, para que, o sea, no donamos, sino cedimos las tierras para que se pudiera hacer esta planta, porque nosotros estamos convencidos que esta planta es mejorar tremendamente a lo que estaba haciéndose durante 30 y pico de años del otro lado. Entonces la verdad que, a ver, los encenadenses vamos dando un paso de calidad de vida totalmente diferente a lo que teníamos anteriormente. Hace 13 años veníamos peleando para que esto se pudiera concretar. Pasaron 13 años. En el 2003 iniciamos nuestras acciones judiciales, tardó mucho tiempo, pero la Corte nos terminó dando la razón. Fuimos muchos los que luchamos para que durante más de 30 y pico de años que existía un aseance, un centro de relleno en la localidad de Puntalar, una localidad turística. Nosotros los encenadenses luchamos para que esa realidad se cambiara. Pasaron los gobiernos, siguieron pasando los gobiernos y nosotros seguimos con una posición muy firme. Fuimos muchos los que tuvimos coraje para que esa realidad cambiara. Tuvimos colegas, intendentes que acompañaron, otros no tanto. Nos han criticado mucho. Para los abogados de la aseance tal vez habría sido el dolor de cabeza más grande que tuvieron durante muchos años. Y la verdad que hoy hay cosas muy buenas para resaltar. La Corte estuvo a la altura de las circunstancias, los organismos del Estado, en la parte judicial también. Fueron otros actores los que fallaron. Y a veces hay que resaltar que a veces nos encontramos solos. Pero creo que este camino que habíamos emprendido hace 13 años atrás, hoy da sus frutos. Nosotros venimos presentando ante las autoridades de la provincia y de la ciudad un plan para avanzar en el tratamiento de los residuos de la región metropolitana. Es un plan escalonado que básicamente comprende la incorporación de esta tecnología, de tratamiento mecánico-biológico, pero también la incorporación de tratamiento de poda, de restos de poda y restos de árido, que son las obras en demolición. Así que es un plan integral que incluye la incorporación progresiva de estas tecnologías.